¡Eres! 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 Si todo se va tan lejos Ya no veo nada que te va a perder El ritmo que siempre espero Sabiendo que eras muy tarde Porque seguimos jugando a los lados Sabiendo que el beso está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las patas Sabiendo que tienes una pata con amante Porque el ritmo que hayamos metado Si me quedo en un piso sin querer acabar Y te despego en un piso sin querer 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 Gracias por ver el video.